Que tal mi gente, saludos Nostan Siguiendo con el video que hice de como marcar un techo Por si no lo han visto les voy a dejar el link en la descripción de este video Les voy a dar un tip de como en estos gables pequeños Este es un gable como de unos 4 bandos aproximadamente Entonces aqui lo que hago para evitar perder tiempo rayando Y como es un gable pequeño Puede ser incluso hasta un gable de unas 2 escaladras O depende de la experiencia que uno tenga tal vez hasta gables mas grandes Se puede hacer de esta forma Lo que yo hago Y se que muchos roferos tambien lo hacen O asi Especialmente la gente que ya tiene mas experiencia Pues sabe hacer esto Pero Estos tips son para los principiantes O gente que A veces quieren hacer una reparacion O poner un techo en su casa Entonces pienso que les puede servir Lo que hago aqui es poner Esta linea de papel O sintetico No importa si el papel El de fieltro tambien Trae unas lineas Entonces igual funciona de la misma forma Lo que hago es En este gable como esta pequeño Empece poniendo la primer tira De papel Guiandome en la parte de arriba Del deje Donde esta el corte Ahí la puse recta de ahi para abajo Entonces lo hago con eso Es Aquí me dio una tira Y de ahi para abajo es otro pedazo Entonces lo que hago aqui Es guiarme Por la linea del papel Eh No exactamente Sigo las lineas Sino que como ven Ahi ya tengo mi primer teja Entonces la otra me va a dar por aqui Una me va a dar por aqui Y la otra digamos que me de mas o menos aqui Entonces Lo que hago es Como estas lineas del papel Estan rectas Y si la teja me da por aqui Lo que hago es Me baso mas o menos la misma distancia Que me da la teja en esta punta Y la misma distancia la dejo En esta punta Alineada con esta linea No exactamente va a ir sobre la linea Sino que Alineandome con esa linea Igual si por aqui me da la teja Aqui Entonces mas o menos la misma distancia que ve de aqui La misma distancia La voy a poner la teja aqui Y asi En cada linea Me voy basando en la linea No exactamente como digo sobre la linea O si en alguna me da sobre la linea Pues me voy sobre la linea Pero si no digamos que si me da aqui Y Pues mas o menos voy tanteando la misma distancia entre esta linea Y mi teja Y asi voy subiendo Y asi Voy a salir recto arriba Y no pierdo tiempo en estar Tirando las lineas Es una forma De hacerlo Pues mas rapido Y queda bien Queda recto Y se pierde menos tiempo Entonces Por ahi les dejo este tip De como se puede hacer De como se puede hacer Es facil hacerlo Y pues la gente con experiencia Obviamente se le hace mas facil Hacerlo asi de esta manera Lo importante siempre es poner la linea de papel recta Ya sea la de arriba O sea que empiezas con la de abajo Te guías por el Por el plywood O por una linea del plywood Y asi Siempre va a salir El papel siempre va a salir recto Y entonces la teja también va a salir recta Allá arriba Bueno un saludo y espero les sirva el video Hasta luego